Ya que se trata de esta mujer, en el relativo, quiero hacer una referencia sobre el antecedente de Núñez de Cáceres en el siglo XXI, cuando escribió Fáculas, pensando precisamente en los niños, tratando sus posturas psicológicas para que estén interpretados los niños, en el periódico semanal del cuento, anteriormente nuestra cuentista mexicana fue la primera en los primer cuentos infantiles, Virginia Elena Cortega, Virginia Alepeña de Bordas, también recibió cuentos infantiles, y no podemos dejar de mencionar el programa Marisa, Pedro Díaz de Cáceres, quien en 1923, estando en México, escribió los cuentos de la nana Rupert, un cuento muy famoso de él, que comienza diciendo, había una vez un pueblo muy cerquita de México, es decir, esos son los estilos, la nativa y la forma de, como el que le cuenta cuentos a los niños. En cuanto a la novela, la primera novela dominicana, cuando tenga conocimiento, la escribió don marcio veloz mayor, mirada en la mitología caída, donde vino la ley, posteriormente escribió la novela, el jefe iba a descanso, por el tema fugita, en 1997, no podemos dejar de mencionar, el gran amigo de Mario, o alcalá de la Romero, y la novela que presentamos esta noche, que viene a enfoquecer la bibliografía infantil de la literatura americana, se titula, la aventura de la barra flaca, que fue el amigo Pablo. Dijo don Américo Lugo, el nacimiento de un nuevo libro, debe celebrarse como el nacimiento de la provincia, precisamente es lo que estamos haciendo en esta noche, celebrando el nacimiento de una criatura que nuestro gran amigo, ha encontrado producto de que se da incendios, la llama de su vocación creadora, vamos a decirlo así porque es un creador, que ha escrito una novela, breve, de lectura fácil, así lo podemos ver, en la cual nos presenta una historia de una vaca, pero es una vaca que en el mismo instante, en el que se inicia la historia, a seguir, hace el planteamiento, nos presenta un matólogo y nos presenta el escenario natural donde se ponemos él, es decir, en la primera página, ya nosotros sabemos lo que se da, nos describe la acción y a seguir inicia su historia. Dijo don Américo Lugo, la palabra es pelear, la palabra, que era el gran vehículo, uno de los mejores vehículos de promoción y de fomento cultural de los niños, eso, ahí nos parece con esta novela donde se da una banda, donde ha creado un universo narrativo, donde se inicia la historia tratando y comentando valores. Dijo don Américo Lugo, lo primero es lo siguiente, no para todos tienen una gran preocupación porque la vaca es vaca, no importa quién quiere que encontre, primer valor universal, no se le va a morir, él siente una gran injusticia, hay un sentimiento, es decir, amor a los animales, pero también implícitamente el valor de la vida y la idea de la muerte, hacia donde llamamos, díselos a que todos, en la página 29, dije que no se firmaron bien, es decir, que conscientes de esto, hacen una semblante, una reflexión sobre la existencia. Bien, por otro lado, quiero destacar un caso característico de la misma, y es en cuanto a lo que tiene que ver con el escenario natural, la reina de penaltura, entonces se apoya la acción, y es una reina idíntica donde nada exterior sucede, pero por qué nada exterior sucede, porque todo el mundo está preocupado por vivir, el sentimiento de la vida, la amistad, entre también la de Cachón, el puerto, tal cual, todo, donde tiene un mundo que ellos una vez están preocupados por su trabajo, y se fomenta la mala trabajo con doña Marcelina, y en ese sentido, quiero destacar que Fari hace una correcta descripción de los aspectos del campesino, en una época, en que teníamos, vamos a decir, un resultado que hoy, en un mundo deshumanizado, los que hemos ido perdiendo, y veo que él se ha preocupado por mantener esos palabras vigentes en una literatura dirigida a algunos niños, a un público infantil, pero también entiendo que hasta el público aún. Hay otras cosas, como la forma natural del campesino, que es las creencias, en mitos, en mitos populares, como por ejemplo, la creencia en los curanderos, en el señor Fabrizio, que a lo mejor que nos tocó un mencute, como dice él, en el cual muy alinado, muy alopeado, y toda una serie de cosas que están asmadas en la cultura de la vaca fraca. Solamente hay un contraste, en la vaca fraca hay un contraste y es, cuando se muere en una vaca, o cuando algo sucede, un animal se muere, algo altera la vida normal y amorosa de la vida, plenamente ilícita. En ese sentido, podemos decir que la aventura de la vaca fraca no es solamente una novela para niños, es una novela para todos, porque nos hace reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre la idea de la muerte, sobre la solidaridad, sobre la amistad, sobre la empatía, porque cuando uno ve que la vaca se sana, que no tiene remedio, pero ve el hecho de las demás, lloró de emoción. Es decir, humanizó la vaca fraca. Pero también los niños humanizan los animales, y por eso digo que es para niños, pero para todos, porque los animales que humanizan los niños, porque para todos humanizó la vaca fraca. El aspecto técnico quiero destacar, algo que Fray hizo con mucha novedad, y creo que alguien nos lo había exterminado, que fue la humanización de las imágenes, ya en la técnica, la novela, y los procedimientos estéticos, un asunto modernista, ni por una novela, que es. Voy a terminar con una frase que dijo Francisco de Quevedo, a propósito de la edición, el prólogo, la edición de la autocría de Tomás Moro, en español, 1647. Quevedo dijo sobre la autocría, que este libro es breve como la vida, y sobre la vaca fraca, yo puedo decir, este libro es breve y bueno como la vida. Gracias. 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 Es una de las mejores películas de las que están bien hechas en el juez Ya está casi fuera castellero, porque no todo el mundo ha ido a verlo, a apreciarlo, a comentar un texto con la tradición Pero se hace arte, ¿ustedes saben por qué se hace arte? Quien hace el cuadro pictórico, quien hace el concierto de Toní, quien hace la obra de danza O Salvador Dalí, que se dedicó, Salvador Dalí, es un gran pintor sobre el libro español Que se dedicó a ilustrar, a dibujar los pasajes del Evangelio Y esta es la obra El Quijote de la Manza, Miguel de Cervantes, aquí está con una ilustración Esto es una edición memorable, este libro, la primera edición, debe valer como mil dólares Por una suerte, por un golpe de las alas, este libro lo llevó a mano de mi amigo Y él lo tiene aquí como un impunado, yo he tratado de robar a los muertos de la secundación con él Y entonces, dando los artículos, que se dedican, que ponen su pasión, su razón, por comprender el fenómeno humano Pero, ustedes saben por qué? Simple y en la mente, para que el abuso, para que la dominación, para que la esclavitud Simplemente para que la ignorancia, no termine interrogándose como una ballena al ser humano De todo el que ve una buena película, el que ve un buen cuadro, o el que lee unos libros Lo que viene a encontrar es un poquito más de luz, para verse reflejado, para comprender a sus vecinos Y para comprenderse a sí mismo De ahí que toda obra artística, si es original, sinceramente, vale la pena Siempre nos va a revelar algo nuevo, del mundo, de la existencia, y de nosotros mismos Hay otra cualidad también de la obra artística Yo ahora sigo en el arte, porque soy profesor de teoría del arte, o de estética, como le llamo De la Conficiencia de la Madre Maestra, en Santo Domingo Hay otra cualidad de la obra de arte Y es que la obra de arte, toda obra de arte es retrospectiva O sea, es como un puente que nos habla del presente, de quiénes somos, cómo estamos Y siempre estamos mirando hacia atrás Hacia esa escena, quiénes fuimos cuando teníamos siete años Quiénes fuimos cuando cumplimos quince años, y bailamos, nos reímos O sea, la obra de arte es un puente entre el presente, entre quiénes somos Y quiénes creímos ser, pero más aún sobre quiénes pretendemos ser el futuro En toda obra de arte tal, que el presente unido con el pasado del presente En ese sentido Nos instrujo A esta novela escondida Titulada Aventura de la Vaca Placa Que voy a terminar leyendo Un pasaje para mi amiguito Armando Leíno de Dolores Mendoza Mi primera autóloga, que yo creo que era la autóloga La autóloga completa Y el tercero Y voy a leer el pasaje A una niña que yo le dedico Yo dedico esta novela a dos niñas A mis orejines Sana María Esmejada también la hija de María María Y a su gente Rosario que está aquí Que está en los brazos de su padre, Manuel Rosario Mi hermano Pues, bienvenido Marina Rosario Un aplauso para ese hombre Y hablando del pasado, les voy a anotar por qué el aplauso Alguien hace mucho tiempo Mi pintor va a conocer Un estilo de vida Un lugar sin morar los primeros Ese lugar se llama En los artículos Yo fui a ir a estudiar una experiencia Religiosa Que duró dos o tres años Y la invitación es a Mariana Rosario Gracias Mariana Por ahí llegaron literarios Entonces, les cuento ¿Cómo nació el trabajo? Primero les escribí Para Fíjense Que los niños Los niños les gusta que les cuenten historias Los niños Sobre todo de dos A ocho, diez años Tienen muchas dudas Es el uso de ¿Por qué? Porque las miren, las leches miren Está muy nicho Porque los niños quieren tocar los sentidos Y quieren saberlo todo ¿Por qué esto? ¿Por qué papá? ¿Y qué es esto? Y preguntan ¿En qué se les pide? ¿Y qué? ¿Y qué es eso? Los niños lo quieren preguntar todo ¿Quieren saberlo todo? ¿Por qué? Porque los niños están saliendo de un estado Que Jean-Pierre se llama El estado de la Pre-racionalidad El estado pre-nozonal O pre-nozonal Donde el niño realmente Se encuentra parte Se encuentra que coma parte de todo Por eso que el niño El primero se lo come Se come la que cae Se come la taza también Porque él cree que Que la taza Coma parte de su ser Luego a los cinco años El niño comienza a distanciarse De su mundo para decir eso Y entonces el niño comienza a conceptualizar Comienza a narrar Demontrarlo científicamente Y comienza a reconocer a los seres Quien es mamá Quien es papá Quien es artigo Y los géneros Cualquier gato Porque la gata Porque mamá Le da besito a papá Y comienza a A distinguir A conceptualizar La finalidad Yo escribí en este libro Porque Los niños Hay que aprovechar la infancia Mi mamá me gustaba Un buen choral de la angina Y ella se sabe muy bien Y yo casi para hacerle memoria Sucede que cuando yo tenía Cinco o seis años Ella con el nariz Porque era que Yo me siento Cuando yo tenía Cinco o seis años Mi mamá tenía Un choralito champion Azul Y yo creo que Todavía este moque Ella se le dio Una de la cuntina Y los sábados Había un programa Se llama Sábado de Quiquillado ¿No? De Radio Santa María Y mi mamá Me sentía a su radio Y me sentaba Y yo tenía que escuchar La bella domina El patito feo Todos los puentecitos De Quiquillado Los sábados Todavía yo casi Conoce la memoria Entonces Ese contacto Del niño En esa edad Cuando escucha Los cuentos horarios Es lo que hace Que el niño Comience A tener Conciencia polémica A describir Los ponemas Conciencia lingüística A usar la palabra Con propiedad O sea Saber la diferencia Entre una pulebra Una boa Y una de las cabezas O sea De hacer la distinción Y también El gusto Por la lectura El gusto Probablemente Por los colores Por conocer La El paisaje Por tener conciencia ¿No? Todo está La conciencia lingüística Y el gusto Por los paisajes Por la familia Entonces Fíjense como Después Yo Visitaba la iglesia Y escuchaba Las historias Del primer libro De Reyes Del segundo libro De Reyes Del libro Que me gustaba mucho Y todo Todo el mundo Escuchando Que seis llores Va desarrollando La venta de los niños Escribiste el libro Pues Para La vida Era un viejo Llamado Don Bartolo Quien a su vez Era el capataz Del torral Más grande Que existían En Pinar Donado Algunos decían Que la vaquita Flaca Moriría muy pronto Don Bartolo Ya preocupado Y embustiado No sabía Qué hacer Ni qué darle A la triste vaca Para que engordaran Y mejoraran Un poco su estado Así pasaban los días Las semanas Los meses Hasta que un día Su llegue Llegó un día Llegó un día En que Don Bartolo Mientras estaba fumando Su vieja fifa En su viejo sillón Se le ocurrió Una idea Maravillosa Una idea Que podía cambiar El destino De su baquita Todo comenzó Con el asoramiento De los trabajadores Y los obreros Que muy de mañana Entraban La granja Del Capataz Y allí Embelezados Azorados Se quedaban viendo Observando A la vaquita Flaca En la entrada Del gran corral Pinar Dorado Era una aldea radiante Casi maña Era llana De una rica Y baromita Habitación De una bella fauna Con un río Alegre Y caudaroso Y con una inmensa De una cría De bovinos La aldea quedaba A pocos kilómetros De San Isidro Leche y Vien El pueblo Tenía pocos habitantes Pero sí Muchos animales Y árboles Y barcos Era una aldea Con una bella llanura Tenía un molino Que bombeaba el agua Desde el río Que atravesaba el puerto También había Una pequeña iglesia Con un viejo Y oxidado campanario Un campanario Que hace Tintam 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 Como el campanario De la iglesia De Sagrados Rosales Se puede ilustrar Cuando habla de algo Que no hay una ilustración En el libro Se puede ilustrar Con el otro Tajeto